Mi kiosco, un mundo para TIC presenta Gente TIC Jenny Tatiana Suárez, una joven inquieta de la vereda Los Medios en el municipio de Quinchía A sus 13 años, esta estudiante de octavo grado ya sabe lo importante que es verse y sentirse bien Me gusta mucho sobre lo de la estética y desde muy pequeña me gustaba ver a mis primas Decorarse en las uñas, entonces me gustó Con la cercanía del kiosco Vive Digital a su hogar, Jenny Tatiana encontró la posibilidad de investigar sobre el manicure y pedicure Y con el acompañamiento de la gestora, pudo consultar imágenes, videos tutoriales y páginas especializadas Ella empezó a venir aquí todas las tardes al kiosco y pues poco a poco fuimos empezando pues con la idea de ver los tutoriales en internet Y con mucha paciencia y dedicándole cada minuto de tiempo libre a todo este proceso Internet a un paso de tu casa Mi mamá le tocaba desplazarse hasta el pueblo para poder recibir un manicure, un pedicure y valía mucho Gracias a la información y el aprendizaje del kiosco Vive Digital, Jenny encontró nuevos diseños y logró perfeccionar su técnica para ofrecer un mejor servicio a su clientela Tecnología en la vida de cada colombiano ¡Vive Digital!